Nuestros votos parecen distintos, el corazón no sabe diferenciar El destino nos hizo ocultarnos, y enamorarnos no importa el lugar Tú eres la fuerza del viento, yo soy lo implacable del mar Y juntos creamos tormentas y no hay quien detenga las ganas de amar Tú iluminas mi camino, soy mejor si estoy contigo En un sueño que supera a la realidad Eres con quien quiero perderme, para que siempre me enloquece Y ya sueño con mañana de tu mano caminar Nuestra historia apenas comienza, pero se ve inexistente el final Aunque el tiempo no sea suficiente, en el cielo te vuelvo a encontrar Tú eres la fuerza del viento, yo soy lo implacable del mar Y juntos creamos tormentas y no hay quien detenga las ganas de amar Tú iluminas mi camino, soy mejor si estoy contigo En un sueño que supera a la realidad Eres con quien quiero perderme, la que siempre me enloquece Y ya sueño con mañana de tu mano caminar Tú iluminas mi camino, soy mejor si estoy contigo En un sueño que supera a la realidad Eres con quien quiero perderme, la que siempre me enloquece Y ya sueño con mañana de tu mano caminar Y ya sueño con mañana de tu mano caminar Y ya sueño con mañana de tu mano caminar Y ya sueño con prompte